Pues esta mañana hemos inaugurado esta Puerta Violeta en el CEIP Vicente Medina. Dentro de ese 40 aniversario, uno de los objetivos que se propusieron era el objetivo de que fuera un centro igualitario de trabajar el tema de la igualdad. Y por eso desde la Concejalía de Igualdad, bueno, y desde la Concejalía de Educación hemos intentado apoyarles para que sí sea. Y creo que han hecho un trabajo maravilloso en todos los niveles educativos, trabajando ese tema de la igualdad y esa Puerta Violeta, pero sobre todo con el significado que hay detrás, que era conseguir la igualdad y que desde muy pequeños, como siempre me gusta a mí decir, la educación es el camino para conseguir esa igualdad real y ellos lo están trabajando muy bien desde aquí, desde aquí, desde este centro educativo de Vicente Medina y agradecemos a la directora y al profesorado que hayan preparado este magnífico proyecto. Solo tengo palabras de agradecimiento, tanto para David, el concejal de Igualdad, como para Irene, la concejal de Educación, que siempre nos están apoyando y la verdad es que este proyecto ha servido para poner el cole mucho más precioso y tener una herramienta muy especial para reflexionar sobre en torno a estos temas que nunca está de menos hacer algo y poder pensar con los niños y trabajar con ellos para que todo mejore y todo funcione mejor.